FREPAP Desde el hermoso distrito de Tornavista, región de Huánico, envío un cariñoso saludo al presidente de la FREPAP, doctor Ezequiela Jonás de Oficio Molina. Asimismo, a todos los militantes FREPAPistas a nivel nacional e internacional, por la celebración del 32º aniversario de nuestro glorioso partido FREPAP. Hace 32 años, nuestro gran maestro Ezequiela Tajuzi Gamonal, fundó el FREPAP con la firme convicción de impulsar el desarrollo económico de nuestro Perú. Gracias FREPAP, gracias por ser una alternativa para el desarrollo del pueblo. ¡Viva el FREPAP! ¡Viva! ¡Viva el presidente Ezequiela Jonás de Oficio Molina! ¡Viva!